Hoy inauguramos una instalación que, como se ha dicho, es única en Europa, que va a permitir realizar pruebas en tierra de sistemas y operaciones espaciales mediante una tecnología robótica móvil de última generación. Y con este proyecto, GMV se consolida como una de las empresas más prestigiosas de la industria europea y sitúa a Madrid también como un referente internacional en el sector aeroespacial. Hoy nuestra región alberga a empresas líderes del sector aeronáutico, a EADS, a OITP y otras muchas, y contamos con grandes centros públicos de investigación que son punteros en este sector. Así lo demuestran los últimos datos que recogen las encuestas del Instituto Nacional de Estadística que sitúan a la construcción aeronáutica madrileña como líder tecnológica en España. Madrid concentra más del 50% de la cifra de negocios de todo el sector aeronáutico y alberga más de la cuarta parte de sus grandes instalaciones. Y también Madrid es la región que más puestos de trabajo genera en este sector. El 47% del total de los ocupados de este sector están en Madrid. Nuestra región se ha convertido así en un lugar atractivo para muchas empresas que buscan un lugar donde poder llevar adelante sus desarrollos empresariales. Madrid es la región hoy donde más empresas se crean. Una de cada cinco se crean en nuestra región y lideramos esa creación en los últimos 20 meses. También es donde más inversión extranjera se produce. Hoy cada vez más empresas ven en Madrid un lugar preferente para instalarse e invertir. Porque aquí encuentran seguridad jurídica, eliminación de trabas burocráticas y un sistema fiscal que es incentivador de la actividad económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!